Vamos a hablar de lo que ocurre en este caso con la jueza María Eugenia Capuchetti. Sí, es la jueza que tiene a su cargo la investigación por el intento de magnicidio a la vicepresidenta. ¿Cuáles son las novedades? Alguna vez habrás escuchado que en la Argentina echa la ley y echa la trampa. Esta mañana, muy tempranito, los abogados de Cristina Fernández de Kirchner le pidieron a la Cámara Federal que una audiencia que se va a realizar mañana a las 12 del mediodía en la que se va a discutir en Cámara la recusación que le planteó la representación de la vicepresidenta a la jueza María Eugenia Capuchetti. Hay por lo menos tres. Esta última tiene que ver con que se trascendió, que ella es investigadora de un instituto relacionado con la policía de la Ciudad de Buenos Aires que es una de las fuerzas que está investigada en torno a la comisión del intento de magnicidio contra Cristina. Ella es trabajadora de esa institución, consecuencia le dio por lo menos a verlo informado para que las partes pudieran recusar. Las partes la recusaron y ella rechazó la recusación. Mañana esto lo va a revisar la Cámara. ¿Qué es lo que pidió la representación de la vicepresidenta? Que eso que estaba previsto originalmente para hacerse por vía remota por la plataforma Zoom se transmitiera públicamente. Se subiera al canal de YouTube del Poder Judicial y cualquier medio pudiera tomarlo y pudiera pasarlo al aire para garantizar la transparencia y la publicidad de eso que es un tema importante sobre todo tratándose del intento de magnicidio. ¿Qué hizo la Cámara Federal? Le dijo que para garantizar la publicidad en lugar de hacerlo por Zoom lo van a hacer presencial. Entonces la audiencia va a ser oral y pública. Es decir, cualquier persona que quiera ir a presenciarla va a poder ir a presenciarla. La sala de audiencias donde va a realizarse mañana este trámite tiene el tamaño de un baño. Grande, sí, pero de un baño, no mucho más que eso. Ah, claro. O sea que mucha gente no puede ir. Con lo cual eso de público está por verse. Y la otra cuestión de que pudiera eventualmente transmitirse a través de YouTube por el canal del Poder Judicial no está claro. ¿Los medios de comunicación van a poder transmitirlo? Sí, pero para eso van a tener que hacer una gestión ante un tribunal que lo tiene que autorizar antes de las 12 del mediodía de mañana. Es decir, con el pretexto de que se pretende garantizar la publicidad, lo único que se hizo fue bajar las cortinas de todas las ventanas que podían permitir ver lo que pasaba allá adentro.